Joeni Céspedes ha realizado uno de los tiros más potentes que se ha visto en las grandes ligas, ya que el cubano logró sacar a Kendrick con un potente tiro que llegó de Strike al home plate, y por eso te invito a que te pongas cómodo para que veamos cómo fue este potente misil. Este cañón fue lanzado el martes 10 de junio del 2014, en un reñido partido entre los atléticos de Oakland y los angelinos de Anaheim. Este era el tercer año de Céspedes en las grandes ligas, y en este juego estaba bateando de cuarto bate y en el Edfield, pero corramos a la parte baja de la octava entrada. El partido estaba empate una a una, un out, Howie Kendrick estaba en la primera base, Mike Trout en la caja de bateo, y Luke Gregerson en la lomita, y en conteo de dos bolas y un Strike, el derecho baja con el cambio, y Trout disparó un batazo que picó de hits por el Edfield, pero Céspedes no pudo cortar la bola, lo que causó que esta saliera para la zona de foul, y Kendrick aprovechó este error, y no lo pesó dos veces para seguir hacia home, pero el cubano rápidamente buscó la bola, y sin coger un gran impulso soltó el cañón, el cual llegó de Strike a las manos de Derek Norris, quien fácilmente le pegó a Kendrick. Este tiro tuvo una velocidad de 102 millas por hora, también recogió una distancia de 300 pies, y solo duró 2.80 segundos en el aire, un completo abuso, y también gracias a este tiro el partido se extendió hasta la entrada 14, pero Colin Coghill, disparó un cuadrangular que dejó a los atléticos en el terreno, este ha sido uno de los tiros más potentes que se ha visto en la historia, acompañando a muchos cañones, que nos han dejado totalmente sorprendidos, espero que hayan disfrutado el video, apuñenme con un fuerte like y suscríbanse, muchas gracias equipo, que el señor nuestro creador les conceda gracia y paz, nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete!